Y que ese partido histórico para nada más y nada menos que el Olimpia con esas cifras que ustedes están viendo. Porque dos ceros en el agregado es lo que le dio también sobre, al menos en las victorias, no solamente de Pedro Troglio, sino también al menos en lo que ha hecho sobre Liga Nacional, jugadores como Jerry Benson y también sobre un arboleda, quien ya es histórico en Liga Nacional. Pero chicas, hay que hablar de la realidad de los albos. Son realmente invencibles y ya no hay que dudar que ese es el favoritismo para nuevamente ser acreedores del título, del cual ellos son los actuales campeones. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven ese panorama? Y voy a arrancar yo con mi opinión. Más allá de que Olimpia tenga un buen momento, es el mal momento de los demás rivales. Porque no se hicieron muy bien, al menos en esta primera vuelta, a la mitad de lo que se está llevando a cabo. Y por ende, tenés un espacio bastante tranquilo, aún con ese calendario internacional que tendrá Olimpia. Veremos si ahí, tal vez, ya sus condiciones físicas vayan a ser cambiantes. Tania. Sí, la verdad, Erika, que sorprende a Olimpia, sorprende por sus números. Olimpia tiene ya casi 11 partidos, que no pierda, contando los partidos también de la final que le gana a Motagua. Destacar, ¿no? El gol número ya 155 de Jerry Benson a nivel de la Liga Nacional con los tres clubes donde ha estado. Hablando de Justin Arboleda, que llegó a su partido número 200, también de Liga Nacional. Recordemos que estuvo un maratón. Pero bueno, destacando esos números, destacando el buen rendimiento de la Olimpia, destacando a Edri Mejíbar. La verdad que, por donde queramos verlo, está muy, pero muy encendido la Olimpia y se hace respetar. Y bueno, la pregunta es, ¿habrá un rival que lo detenga? Ayer se lo consultaba en conferencia de prensa. Es una pregunta un poco extraña, pero también hay que pensarlo, ¿no? Profesor, ¿qué va a hacer cuando pierda? Porque nadie le ha podido parar esa racha que tiene ahorita. Bueno, dice el profesor Trollio, nadie quiere perder, es feo perder. Pero sí va a haber un rival que lo haga, pero a veces nosotras mismas lo ponemos. ¿Quién será el rival de la Olimpia para que lo detenga? O sea, incluso ahorita no es ni en Motagua, no es ni en Rale España, no es ni Maratón con quien ha empatado. De hecho, fue con el Maratón, empató también con los Potros. La verdad que los Potros es el equipo que ahorita podríamos decir que jugaría de tú a tú con el Olimpia en una final hasta el momento. Porque no hemos visto a otro equipo denominado grande, Erika y Marta, para decir, puede ser el dolor de cabeza de los leones. Muy bien el trabajo que está haciendo el profesor Pedro Trollio, le sabe muy bien la receta a los leones. Sin lugar a dudas, el trabajo también mental que está haciendo con ellos es espectacular.